Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes habrá matire en el Caras y Caretas. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Hablaremos esta noche de la desgracia de Jacques Coeur, el tesorero real. Vamos a ubicarnos en Francia. El rey era Carlos VII y estaba casado con María de Anjou. Tenían un hijo, Luis, que luego sería Luis Undécimo. Ya contamos que Carlos VII tenía una amante que se llamaba Añ Sorel. Era dama de compañía de la reina. La crónica ha dicho que era la mujer más hermosa de esos tiempos. También se ha dicho que las arterias temporales del rey registraban una hinchazón cuando pensaba en esta chica. La reina ignoraba los deseos que su esposo sentía por Añ Sorel. Pero una noche parece que la reina María de Anjou andaba por el palacio y vio que Añ Sorel paseaba por los corredores con el busto descubierto, por decirlo así. Sí, sí, dígalo. Esa falta de compostura le hizo pensar que la muchacha había conquistado en la corte un lugar importante, porque nadie anda exhibiéndose de esa manera si no ha conseguido alguna prerrogativa en el palacio. Y después la reina se enteró, y bueno, confirmó el infortunio, que sospechaba después de aquella visión, ¿no? Sí. Evidentemente el rey andaba con la tipa. Añ Sorel murió muy joven, tenía 28 años, y el rey quedó medio trastornado. Pero después de la muerte de la favorita sucedieron unos hechos que son los que hoy contaremos. Entonces, aquella muerte se produjo de un modo tan repentino que mucha gente dio en hablar de homicidio. Se murmuraba que Añ Sorel había sido envenenada. Bueno, mitad porque estaba de moda en aquel tiempo creer que todo lo que se moría súbitamente era por efecto de un envenenamiento. Tuvieron entonces la necesidad de encontrar un culpable. Primero señalaron al delfín, a Luis, al hijo del rey, ¿no? Algunos recordaban que el heredero había detestado siempre a Añ Sorel porque temía su influencia sobre el rey. Un cronista de la época escribió que Carlos VII sabía del odio que su hijo tenía contra la favorita. En muchas ocasiones, Luis había protestado porque ella disfrutaba mucho más de los favores del rey que la propia familia. El rey no escuchó estas protestas. El delfín se enojó y entonces todos creyeron que había decidido, en virtud de aquel enojo, a cortar los días de Añ Sorel. Decían incluso que, en alguna oportunidad, este muchacho había intentado matarla, que la había perseguido con un cuchillo en la mano y que ella se había escondido en la habitación del rey. Pero eran todos rumores, cosas que se dicen. Vio cómo es la gente. Empieza uno y agregan detalles. Le van agregando detalles, efectivamente. Bueno, después de la muerte de la Sorel, algunos pidieron que se investigara el delfín. Pero el caso es que el rey no lo hizo. En cambio, lo que sí hizo fue buscar otro culpable para tranquilizar al pueblo francés. Se utilizó la muerte de esta chica para culpar a alguien que era un poco perturbador para el rey. Un día, una dama de la corte, llamada Juanita de Vendôme, afirmó bajo juramento que Jacques Coeur, antiguo tesorero del rey, había envenenado a la Sorel. Y esta vez, Carlos ordenó que se iniciara una investigación. Porque a ese le gustó más como culpable. Claro, ese sí. Y a este dice, me está gustando para culpable. Y una semana más tarde, Jacques Coeur fue detenido en su casa y presentado ante un tribunal como sospechoso de haber asesinado a esta chica. Ahora, el tribunal estaba integrado por jueces muy poco recomendables. Esa detención, que causó una gran sorpresa en todo el reino, sin embargo, tranquilizó a muchos. Porque el acusado era acreedor del rey y además había prestado sumas de dinero, importantes, a muchos personajes de la corte. Entonces, el rey y todos aquellos deudores pensaron que una condena arreglaría muy bien sus negocios. A su vez, los jueces creyeron que condenando a Jacques Coeur, ganarían aliados muy poderosos e importantes. Esto de mandar a decapitar a los acreedores era bastante frecuente en aquellos años y también en toda la Edad Media. Y esta costumbre perjudicó muchísimo a los judíos de todas partes, dado que por lo general se daba que se dedicaban al préstamo o eran banqueros. Así que muchos personajes poderosos eran sus deudores y estos personajes profesaban un antisemitismo que convenía a sus intereses. Claro. Hacían pesar su antisemitismo para evitar pagarle a sus acreedores judíos. Como empiezan tantos racismos, ¿no? Con un sustento económico. Así es. El caso es que se celebró no más el proceso y, por supuesto, se empezó por la acusación contra Jacques de haber envenenado a la favorita. Pero las pruebas eran inconsistentes, incluso a los ojos de los peores enemigos del acusado. Pero ya que lo tenían ahí, los jueces decidieron condenar a Jacques Coeur por cualquier cosa. Todos los que podían sacar algún provecho lo acusaron cobardemente. Centenares de testigos se presentaron en la sala del consejo y Jacques Coeur, estupefacto, se vio acusado de asuntos de lo más extravagantes y absurdos. Se lo acusó de haber vendido armas a los infieles, de haber exportado moneda francesa al Levante, de haber fabricado escudos, es decir, monedas, ¿no? Demasiado ligeras de peso con el logo real, de haber usurpado dones que varias ciudades del Languedoc habían regalado al soberano. Bueno, ya está, señor, bajo. Bueno, sigo, de haber cometido fraude y hasta una dama lo acusó de haberle encajado una patada a su perro. Bueno, eso sí es importante, ¿eh? Eso ya me está gustando. Desde luego, los jueces condenaron a Jacques Coeur por malversación de fondos. Pero, para no dar al pueblo la sensación de que era inocente del asunto principal, declararon que preferían condenarlo por fraudes económicos para no impresionar al resto con un envenenamiento que daban por seguro. Claro. Es decir, cualquier cosa. Jacques Coeur, que había sido uno de los mejores servidores de la corona, fue torturado y encarcelado. Además, había sido un gran amigo de Año y Sorel. Bien. Finalmente, se salvó de la muerte. ¿Y cómo? Porque pudo sobornar a un guardia y huyó de la prisión. Bueno, un método clásico. La verdad es que sí. El clásico método de la huida es lo mejor para eludir una sentencia a muerte. Además, para hacer honor a tanta acusación, el soborno, la verdad que hacía honor a eso. Pero, claro que sí. Bueno, si era culpable de tantas cosas, que me cuesta agregar una más. Sí, sí. Llegó a Roma y allí encontró refugio y protección del Papa. Los historiadores aseguran que Jacques Coeur no era culpable. Por una razón muy sencilla. Año y Sorel no murió envenenada. Según los médicos que han estudiado los síntomas, parece que Año murió por la disentería de las parturientas. Poco antes de morir, la favorita había dado a luz a un hijo del rey. De todos modos, aquella necesidad del pueblo, que indignado por una muerte, pedía que se encontraran culpables, dio resultado a Carlos VII, al rey. Las deudas que tenía con Jacques Coeur nunca fueron pagadas. Esta es la historia de este desgraciado acreedor. Me dirá usted, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Yo le responderé que ninguna. Pero, como por contrato estas charlas tienen que tener alguna clase de moraleja, podríamos inventarla. La primera es que no hay que prestarle plata a los que tienen más que uno. La segunda es tratar de no pasearse con el busto al descubierto, por si uno quiere mantener oculta la relación con el dueño de casa. Claro, claro. Es decir, si vos te paseás por el corredor de la casa de alguien con el busto al descubierto, la gente puede pensar que tenés algo con el dueño de casa. Sí. ¿Es un indicio o es? Es un indicio, sí. Bueno, vamos a dedicar esto a la propia Anne Sorel, a Jacques Coeur y a todos los que han sido mal juzgados para beneficiarse. Hemos ido a la discoteca y nos dieron una chacarera que da cuenta de deudas y de la forma de saldarlas. Se llama De Mis Pagos. Y así que escucharemos a los huancahuá en la chacarera que se llama De Mis Pagos.